Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estoy trabajando con Nico Pinto Heck. Él en Japón y yo en Puros Aires. Todavía no puedo creer, pero es así. Ustedes ya lo recuerdan a Nico, es un excelente escritor que me hizo un flor de reportaje, le dejo después el link abajo. Encontramos una cosa con Nico que creo que les va a poder venir un kilo. Y siempre, siempre reforzando aquello, con este pequeño programa, aquello de que... Está bien dicho de qué, aquello de qué. No me digan que dijo de qué, Di Marco. A veces que hay que decir de qué, me di cuenta de qué, si no digo me di cuenta qué, es un queísmo. Bueno, refuerza aquello de que el contexto es el que manda. Vamos ahí al texto de Nico y lo vamos a ver con toda claridad. Vean aquí, amigos, dice en esta zona que está acá. Agustino lo conó en el forjador. No me importa el contexto argumental acá. Lo que importa es el contexto de aprendizaje. Dice, vio que los ojos de Festo brillaban intensamente. Por un segundo creyó que las pupilas del forjador se habían convertido en pequeñas llamas. La corrección que a mí me salía automáticamente es, vio que los ojos de Festo brillaban intensamente, coma, las pupilas del forjador se habían convertido en pequeñas llamas. Y yo lo eliminaría, en un contexto que ahora les voy a decir realista, por un segundo creyó que se lo eliminaría. Diríamos así, vio que los ojos de Festo brillaban intensamente, coma, las pupilas del forjador se habían convertido en pequeñas llamas. Ahora, ustedes me dirán, y vos Nico seguramente ya sabés la respuesta, pero ustedes me dirán, pero Marce, si tu ambición es poder eliminar todas las palabras del mundo, que no haya directamente rebabas, ¿por qué no cortás eso? Por una razón muy, pero muy sencilla, el contexto. La novela de Nico Pintogec no es tanto literatura fantástica, sino que ya es un universo maravilloso en donde todo puede suceder. Si yo entonces agarro, Nico, y le elimino las pupilas del forjador que se habían convertido en pequeñas llamas, el lector lo va a ver como una realidad, no como una metáfora. ¿Ves? Y eso no es lo que vos querés decir. Ahí está la clave de por qué yo no corto eso que está ahí por un segundo creyó. Cuando decís por un segundo creyó que las pupilas es que lo creyó, pero no está pasando verdaderamente. Si yo se lo saco, va a pasar verdaderamente. En un texto como este, en donde la fantasía está al orden del día y donde aparecen todos los elementos que componen, muchachos, esa iconología propia del fantasy. Y bueno, el lector está en todo su derecho, porque vos se lo estás diciendo, de ver que las pupilas se convirtieron en llamas de verdad, no llamas metafóricas, en pequeñas llamas metafóricas, llamas de verdad. Y eso no es lo que uno quería decir. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre, digámoslo junto a mí, o Ivónico, ayúdame, el que único que manda es el contexto. ¿Ok? La regla de oro es esa. Hay tres reglas de oro. Todo lo que vos quieras cambiar, te lo va a decir el contexto. Todo lo que quieras eliminar, te lo va a decir el contexto. Todo lo que quieras modificar, te lo va a decir el contexto. Y siempre por el bien del texto. En este caso, esta novela formidable, que tengo el gusto de trabajar desde una punta a la otra en el mundo. Acá en Buenos Aires son más o menos las nueve, diez menos cuarto, creo. ¿Y vos qué hora tenés allá en Japón? De la mañana. Doce horas después, porque es acá las nueve y veintipico de la noche. De la mañana, ahí está. Son las nueve y veintipico de la noche. Esto es magia, muchachos. Aprovechen la tecnología para algo bueno. No vean pornografía y todas esas porquerías. Utilícenla para estas maravillas, para poder crecer en literatura y en espíritu. Hasta pronto. Den pulgar arriba y lo hacemos con todo. Hasta pronto. Chau. Y sigo laburando con Nico.